El día domingo 6 vamos a estar de 2 a 6 de la tarde realizando una nueva jornada, un corte por un juguete. Vamos a estar en la Plaza del Sol y la Familia. Feria Pulpo nos invitó a cambio de que hagamos la jornada para la guardería Sigoto, que está ubicada en la parte de Mar de Ajo Norte. Bueno, los juguetes van a ser donados para ese lugar. La idea es dar una mano y bueno, se nos convocó para ese sentido y bueno, nosotros vamos a estar realizando la jornada para todo. Viste que estamos con el tema de los alimentos también. Y bueno, a todo esto también le queremos comunicar a las personas que nos quiera invitar una vez por mes en algún lugar donde nos quieran brindar un lugarcito. Nosotros vamos a ir a hacer la jornada porque nos pusimos de acuerdo con las colegas para hacer una vez al mes la jornada para poder seguir ayudando, o sea, colaborando con las familias y demás porque todavía seguimos con el tema de la lista que teníamos que entregar el alimento para la familia. Puede ir cualquier persona, o sea, por ahí no quieren cortarse el pelo, o bueno, si puede colaborar con el juguete. Vamos a estar de 2 a 6 de la tarde y bueno, vamos a tener nuestro espacio que Feria Pulpo nos prestó. Yo me sumé a través de un grupo de WhatsApp, digamos, viste. Las demás compañeras se sumaron porque ya se venían conociendo y demás. Es un corte por un juguete para el domingo.